Ucrania asegura haber hundido otro buque de guerra ruso en el Mar Negro en un ataque con drones. Este nuevo hundimiento ocurrió en un ataque con drones marinos frente a la costa de Crimea este miércoles. El buque de desembarco ruso se encontraba en aguas territoriales ucranianas cerca de Alubka en el momento del impacto según la agencia de inteligencia militar ucraniana. El Kremlin no ha confirmado la información. En los últimos dos meses Ucrania atacó y hundió otros dos buques de guerra rusos en el Mar Negro. Hace casi diez años Rusia se anexionó la península de Crimea, un área que ha resultado estratégica en la guerra con Ucrania. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.